La verdad muy bueno que el gobernador, que nuestra máxima autoridad de la provincia nos reciba a mí y a la Secretaría de Deporte Bueno, fue sencillo, cortito, pero bueno, fue un gesto importante de que el gobernador me reciba como atleta y como representante de la provincia y argentino también, como él lo dijo en los Juegos de Londres ¿Cómo se hizo para llegar a esta medalla? Bueno, es una constancia de sacrificio, esfuerzo Esto no es una preparación de corto tiempo Fue apuestas de años de mi familia Y bueno, la verdad que a la larga dio su fruto Estos meses trabajamos duro Ya cuando estuvimos clasificados Ya cuando estuvimos clasificados a Londres Fue muy sacrificado, mi preparo físico, mi nutricionista Así que bueno, gracias a Dios pude cumplir un objetivo más en mi vida Y bueno, se lo dedico a todos los riojanos Y a todo el pueblo de Rioja Por haberme dado apoyo también, en haber confiado en mí Y bueno, así que les retribuyo con mi medalla Así que estoy muy contento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!